¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí nuevamente acompañándolos a todos ustedes en esta tarde de mucho frío, pero con la parte de espectáculos que les venimos a contar lo que se viene esta semana. Y esta vez tenemos una invitada de lujo, Es Mujer, y con eso ya decimos mucho, porque no son muchas las directoras de teatro que tenemos aquí en la ciudad de Rosario. Así que aparte de ser directora, es cantante, es actriz. Estamos hablando de Vanessa Morán Díaz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Lina. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vanessa, esta vez nos venís a presentar el estilo de cabaret. Contanos de qué se trata esta nueva propuesta. Esta propuesta es un espectáculo del género musical, que justamente lo que pretende es mostrarle al público, en un viaje imaginario, cómo ha sido el cabaret, la historia del cabaret, a través de distintas épocas, a través de distintos países, cada uno con su idiosincrasia, mostrando diferentes formas de llevar a cabo esto que es un género teatral musical, que es el cabaret. Entonces, lo que fuimos tratando de mostrar es eso, cómo era un cabaret europeo, cómo era un cabaret parisino, cómo era un cabaret en Berlín, cómo era un cabaret acá en Argentina, en Buenos Aires. Y eso es lo que se va contando, se va mostrando. ¿Se va mostrando todo en la misma obra? Así es. Se lo va mostrando a través, hemos hecho como una selección, en donde jugamos con todos los recursos que nos brinda el teatro, la danza y el canto. Entonces, por ejemplo, en el cabaret de los años 20, de Nueva York, o Chicago podría ser, por qué no, hemos elegido como temática un club nocturno en la época de la ley seca, en donde se produce toda una situación y se va mostrando el jazz como música fundamental, las danzas como el charleston y ciertas danzas que se hacían con las chapas, el tap en cuanto a lo que tiene que ver con el baile. Y en lo que es la parte actoral, elegimos hacer una especie de caricatura a través de una canción que es todo scat y en donde vamos relatando una historia que es un poquito complicada. Es como que ahí el dueño del nightclub se dio cuenta de que lo están metiendo el perro, hay un juego de cartas, hay trampa y bueno, se arma toda una situación. Y todo eso está todo relatado en un número musical. Aparte, vos me estabas contando antes de salir al aire que la gente también que va a ver este espectáculo también participa dentro de la obra. O sea, es una participación tanto de actor y espectador. Así es. Sobre todo esto sucede al finalizar, en donde en el momento de finalizar la obra, los que vamos llevando el relato invitamos a la gente a que sea actor de su propia obra, de su propia vida, que no deje que las cosas le pasen sin integrarse, sin tomar las riendas, la responsabilidad de esa vida. Es un poco lo que propone el teatro, el teatro como metáfora de la vida. Ahí estábamos viendo las imágenes y la verdad que son bastante seductoras. Ahí a través de las imágenes podemos ver que hay una puesta en escena donde hay un trabajo de actuación y aparte la vestimenta, mucho color. ¿Este texto es tuyo? Sí, sí, sí. La dramaturgia fue creada por mí. Muchos fueron los disparadores. Algunos, el disparador fue una canción, en otros momentos fueron obras de arte, del art deco como las imágenes de Erte, que era un, digamos, un ilustrador y un artista plástico que ilustraba la revista Harper's en los años 10, 20, 1910, 1920 y que tenía una estética maravillosa. Y bueno, de eso fui tomando cosas y haciendo un cuadro musical, por ejemplo. Vanessa, en este caso vos como directora, ¿qué es lo que te resultó más fácil? Vos al momento de escribir, ¿te sentás en un lugar donde sin que nadie te moleste empezás a escribir o a través de los actores, viendo las improvisaciones, vas armando el guión? Lo de las improvisaciones sirve un montón. No es en la forma de trabajar en el teatro de revista porque no construimos de esa forma. Digamos que sí por ahí yo construyo a partir del cuerpo del bailarín. En este caso mi materia prima son bailarines más que nada. Y en cuanto a cómo escribo, son raptos, ¿viste? Son raptos en donde frrk y se unen. Te viene la idea y la plaza va a salir. Sí, no tiene casi corrección. Eso es algo que surge así y de pronto, bueno, cuando el actor, después cuando yo tengo ya el texto armado, con el actor sí trabajo la parte de la marcación. Obviamente que siempre dejo que los actores, que el actor me tire cosas porque si no sería algo muy híbrido. Entonces yo trato de que ellos entreguen algo. Pero como esto está muy ligado a lo coreográfico, a un estilo de baile que es el estilo de Fossi y todo, el actor fue muy marcado en lo bailado, digamos. Si bien él le puso un montón de cosas. Obviamente, por ejemplo, el cubano es una obra, es una interpretación de él, es un armado de él. Cuando vos decís el cubano es algo que va a estar dentro de la obra, es una parte de la obra. Exactamente. El cubano es el que va a introducirnos en un cabaret imaginario que fue hecho a partir de la canción Copacabana, en donde se relata toda una historia que tiene que ver con el tema, pero a la vez uno ve cómo fue el cabaret de Cuba, el tropicana. Nosotros ahí estamos haciendo referencia al tropicana, que se dice que es el único cabaret bajo las estrellas, porque es un lugar al aire libre, maravilloso. Entonces, él te lleva a ese lugar, a través de un speech muy gracioso, en el que pide un cuba libre al barman y el barman no se lo trae. Bueno, cosas así, pequeños detalles que van introduciéndote, bocetando, digamos, lo que es cada lugar y cada cabaret. Así que muy buena propuesta para este viernes. Así que el estilo de cabaret están todos invitados, aparte puedes ir en familia y también puedes comer. Así es. Esto es un café con cera, así que se puede picar algo y hay tragos, obviamente. Y después, si te querés quedar, siempre dejamos el micrófono abierto como para que el público sea protagonista. Me sacaste la pregunta, te iba a decir justamente eso, cuando termina la hombra, ya me tengo que ir, ¿no? O sea, vos te podés quedar a cantar o lo que, si querés actuar también. También. Justamente la idea del micrófono abierto es un concepto bastante nuevo, podría decirse, se usa mucho en Europa. No es el típico karaoke, viste que acá se suele hacer karaoke. No, el micrófono abierto es mucho más amplio, como en nuestro espacio tiene un escenario grande, tenemos un piano al lado del escenario. Lo que dejamos es el micrófono abierto porque, como nos vienen a ver muchos colegas, también es real que hay veces que el show que se arma después de la puesta en escena es maravilloso, porque o vienen cantantes, o vienen actores, o vienen bailarines que de pronto quieren bailar algo. Entonces, el que tiene ganas de hacer algo en ese espacio también lo puede hacer. Se me viene a la mente un cumpleaños. Un cumpleaños. O es el público de amigos y festejar el cumpleaños ahí, y de paso ver la obra de teatro. Tal cual. Y pasa mucho que, por ejemplo, los cumpleaños que van ahí son de esos cumpleaños que les gusta ser protagonistas. Deben haber muchos. Sí, entonces se van y se llevan un vestuario y se ponen a hacer alguna performance. Es más, ha habido cambios de década por ahí, viste, las mujeres que hacemos los 40, los 50, en donde me han dicho, Vanessa, yo quiero ser como Katherine Zeta-Jones en Chicago. Entonces les he tenido que montar toda la puesta en escena para que ese día lo muestren a su público, a sus amigos. Qué lindo. Perfecto. Vanessa, bueno, contanos a toda la gente, cuál es la dirección, para la gente que se quiera comunicar, para ir reservando las entradas. Sí. Este lugar queda en calle Falucho, 270 bis. Es muy cerquita del Alto Rosario, es a dos cuadras del Alto Rosario. Y es en el barrio de Refinería, un barrio que está en crecimiento en este momento. Y los teléfonos es 435-7475. Perfecto. ¿Facebook? Club Fossil Café Concert. Perfecto, re fácil. Club Fossil Café Concert. Ahí lo van a encontrar ahí, si van a tener obviamente toda la información del estilo de cabaret. Vanessa, un placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias a vos. Nosotros nos vamos despidiendo, los esperamos mañana, como siempre, a partir de las 3 de la tarde. Chao, chao. 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 Chao.